Hey lady, mi amor, feliz cumpleaños, maestro, wow Otra vez borracho, otra madrugada, viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué, puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé, pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí, salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Quiero darte mi disputa Mi amor, el mal de amor como se cura Me echaste como echaron de Philip Lane a la segura Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver, yo solo quiero que me pienses Este es donde estés, ya pasó más de un mes, yo nunca la cagué, solo espero que me creas Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver, yo solo quiero que me pienses Este es donde estés, ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti, no sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Gracias por ver el video